El gobernador electo de Puebla, Antonio Galifayad, aseguró que en su administración no habrá tolerancia y se aplicará todo el peso de la ley en contra de las bandas delictivas, policías o funcionarios dedicados al robo de combustible en la entidad. En entrevista afirmó que la seguridad será fundamental en su administración, por lo que se trabajará de forma conjunta con los tres órdenes de gobierno y con aquellos gobernadores que comparten límites con el Estado. En el caso de los huachicoleros, Galifayad indicó que ya se reunió con los gobernadores electos de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y de Hidalgo Omar Fayad, para analizar este tema entre otros que involucran los límites entre ambos Estados. Reiteró que se mantendrán acciones de coordinación para desmantelar a las bandas delictivas dedicadas a este delito. Dice Galifayad que la seguridad es parte fundamental de nuestra entidad para seguir trabajando en los tres órdenes en el robo de combustible que afecta a todo el país y en resguardar la integridad de todos los poblanos. En cuanto a los policías o servidores públicos que puedan estar involucrados en este delito, sentenció que habrá cero tolerancia para aquellos que cometan corrupción o estén inmiscuidos en el robo de combustible que afecta a la entidad poblana. Y al final también dice el Ejecutivo que su principal compromiso, una vez que entre en funciones, a partir del 1 de febrero del 2017, será combatir la inseguridad de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.